Gracias Luis, sí, 113 años de vida de nuestro pueblo. Bueno, contentos porque, yo digo, todos vamos poniendo un granito de arena para que nuestro pueblo siga creciendo y sea lo que hoy somos, digamos, un pueblo progresista y lo que hay que, como lo dije en el discurso, todos, cada uno de nosotros tenemos que ir poniendo lo que puede cada uno de nosotros para que hacen que siga creciendo y sea la ciudad hermosa que es nosotros. ¿Cuál es la sensación que tiene hoy, es el último aniversario que, bueno, preside como intendente de la localidad de Quina, en su ciudad? A ver, yo digo que todos cumplimos una etapa, yo creo que la posibilidad me dio 8 años de poder conducir estos destinos, lo cual yo creo que debe ser una de las cosas más lindas para cualquier ciudadano de su pueblo que te puedan dar esta posibilidad. La sensación que tengo es que, si usted me dice conforme, yo soy de las personas que nunca me conformo, pero sí, puedo decir, me voy contento de que creo que aportamos mucho para que ACENCAN pueda crecer y, bueno, ahora el desafío es para que las nuevas autoridades, que el 10 de diciembre asumen, puedan seguir trabajando y yo, desde el lugar que me toque y nuestro equipo, quedate tranquilo que vamos a seguir colaborando porque el fin nuestro es el pueblo. Más allá de las ideologías personales de cada uno, siempre hay que tener presente que uno tiene que trabajar para que el pueblo de uno sea el mejor. ¿Cómo deja la ciudad de ACENCAN? ¿Cómo va a recibir el próximo intendente de la ciudad? Bueno, tenemos una administración totalmente ordenada. Sí, nos vimos un poco ahora desorientados de estos días, estos días atrás, cuando nos vino la noticia de que vamos a percibir casi 2 millones de pesos menos de acá a fin de año. En localidades chicas como la nuestra el impacto es muy fuerte. Es muy fuerte porque hay que realmente reestructurar una cantidad de cosas a las cuales nuestra gestión hacía. Ayudar a instituciones, a personas con temas de salud, de educación, de lo que fuere. Y ahora, por ahí yéndonos, como quien dice el mandato, hay que tomar decisiones que uno no las quisiera tomar, ¿no es cierto? Pero bueno, hemos tratado de que el material humano sea el último recurso en tocar. Hemos tocado cosas que, si bien uno puede decir que no es que no sean indispensables, pero que se pueden recortar y dejar para último, digamos, lo que sea ahorrar por lo que sea parte personal. Pero que el impacto es fuerte, sí. Pero de todas maneras, vuelvo a reiterar, un municipio total ordenado que no tiene deudas y, digamos, las nuevas autoridades van a asumir sin tener que preocupar cómo van a solucionar los temas que les dejamos nosotros. Bien, recién Hernán Quise nos decía de la prolija transición y el buen ejemplo que se da desde aquí a Asingan en cuanto a trabajo que están haciendo. Hay una actividad muy cercana cuando se asume que son los carnavales. Ya están ellos trabajando como autoridades electas para comenzar en enero. Bueno, es un ejemplo para destacar lo de Asingan. Sí, yo creo que... A ver, Luis, yo creo que esto tendría que... A ver, no tendría que ser ni noticia ni tendría que asombrarse. Yo creo que esto tendría que ser lo normal de cualquier gestión. Yo creo que nosotros... Yo siempre lo digo, yo soy fanático de Sarmiento y los 90 minutos del Clásico hacía cualquier cosa. Yo subí 20 años en el club. Cualquier cosa para poder ganar. Pero después al otro día yo trabajaba en conjunto con el que estuviera en el otro club. Yo creo que esto tiene que ser lo mismo. Nosotros tenemos que trabajar para ganar una elección cuando estamos en momentos de elecciones. Pero después el fin final es trabajar para el pueblo. La posibilidad me la dio la gente, a mí, a mi equipo de trabajo, 8 años. Bueno, el pueblo eligió y ya están las nuevas autoridades. Ahora, ¿cuál sería el fin de dejar algo desordenado para que al que asume le vaya mal? No le va a ir mal al que asume, le va a ir mal al pueblo. Bueno, entonces me parece pensar de esa manera es odioso o es malintencionado. Yo pensé que esta es la mejor manera. Dejarlo ordenado para que el que asuma, obvio, tendrá que tomar sus decisiones erróneas o acertadas. Ya es un problema de las autoridades que asume. Pero no pensar en los problemas que uno le puede dejar, ¿no es cierto? Entonces, Hernán, desde el primer día, digamos, tantos en las elecciones nos respetamos. Como los dos partidos, no hubo agravios, no hubo... Solo lo que hubo fue ideas de cada uno y, en definitiva, el que toma la decisión es el pueblo. Y hay que ser respetuoso de eso. Yo, mi gente, el partido fue respetuoso y lo vamos a seguir haciendo y vamos a acompañar esta gestión. Después de 4 años, el pueblo vuelve a elegir y, bueno, sabrá qué va a hacer en su momento. Está bien. Bueno, ¿qué queda por aquí estos 3 meses, Intendente, en cuanto a... Sabemos que están ampliando una senda peatonal en alguno de los accesos sobre la Ruta 32. ¿Las viviendas cómo marchan? Bueno, tenemos el plan de 10 viviendas, que esas se terminan, porque de acuerdo a una reunión que hubo ayer, estuve hablando con la empresa que empezó a las 20. Y, bueno, dentro de todo esto también se tomaron medidas. Creo que toda obra que no ha iniciado o que está por iniciar, se va a parar. Pero todas aquellas que tengan más de un 60% o 70% de obra, se tienen que terminar. Nosotros estamos en las 10 viviendas, estamos en eso. Así que esas, si Dios quiere, se terminan. La senda peatonal es con un plan del Plan Proteger, que lo encaramos con el viceintendente y el equipo. Eso también no para. Lo que sí, bueno, se va a ver el tema cordón cuneta que estamos haciendo. Bueno, desgraciadamente vamos a terminar esta cuadra que estamos haciendo. Después se para. Y nos vamos a, digamos, a cubrir los elementos básicos, ¿no es cierto? Que es atender las cloacas, agua, el barredo, limpieza, todo eso lo vamos... No hay riesgo de que no se pase. Pero, digamos, cordón cuneta y calle, sí, esos que estamos aún, digamos, no paramos, a partir ya del mes que viene se va a parar. Bueno, pero con una expectativa para la próxima gestión que le toca, ¿no?, como senador. Sí, ahí, si Dios quiere, nos queda una expectativa, un desafío importante porque es el departamento más grande. Tenemos 15 municipios, 36 juntas y 17 seccionales en Paraná, a las cuales visité a gran parte de todas en la campaña. Y ese va a ser un desafío de poder acompañarlos a todos y a cada uno para que nuestro departamento crezca, ¿no es cierto? Intendente, muchas gracias y, bueno, feliz cumpleaños nuevamente. Gracias, Otelo, y por siempre estar en todos los eventos de nuestra localidad.